¿Qué es lo que se llama Gabriel Mocho Rodríguez? Como una actividad más. Es un síntoma del fracaso de la revolución de los aviones del ministro Dietrich. Para nosotros en la ITF esto está bastante claro. Las aerolíneas con la alfombra roja y con todos los beneficios, incluso subsidios del Estado Nacional, fueron incentivadas a llegar para competir con Aerolíneas Argentinas Central y supuestamente dar más opciones y un mejor servicio para los pasajeros, sobre todo para los que vuela por primera vez. Para nosotros es, por supuesto, positivo y es más que bienvenido que haya más clientes, que haya más mercado, que haya más posibilidades. Más posibilidades para dar puestos de trabajo de calidad a los trabajadores de la República Argentina. Como vemos, no se escucha que sean de muy buena calidad o de muy buenas condiciones los puestos de trabajo, porque la paritaria está complicada, porque además no solamente la que está sufriendo es Aerolíneas Argentinas, por el problema de la ausencia de política comercial de este gobierno, sino también lo están sufriendo otras aerolíneas. Ya vimos que Avian, la vial de Avianca, en Argentina, tuvo problemas sindicales. Vemos que Norwichan ya ha devuelto un avión de los que prometió llegar, pero que prometió llegar en este mercado subsidiado donde iban a tener muchos favores, pero la verdad es que no hay mercado para todos. Estas reacciones sindicales que están programadas para el 30 de abril y el 1 de mayo, son otro síntoma de un problema más grave, más serio y más amplio, que es la economía de la Argentina y el futuro económico de la Argentina. Si no hay futuro económico para la Argentina, ¿cómo va a haber pasajeros para Aerolíneas Argentinas, para Austral, para Norvilla, para Avian, para Flybondi? ¿Cómo va a haber puestos de trabajo para todo el personal aeronáutico calificado y que lleva años entrenándose en la República Argentina? Este es el problema, el problema más serio. Es un problema de raíz, es un problema de que no hay política aerocomercial, hay simplemente una apertura que intentó dar un manotazo a abogado que no funcionó. Por eso le exigimos al gobierno, le exigimos al ministro Dietrich que come cartas en el asunto, que cambie radicalmente la política aerocomercial y que se siente con los sindicatos a negociar una salida amigable, una salida de diálogo, una salida positiva para los trabajadores y para los pasajeros, para los clientes, que son al final los que terminan sufriendo la incapacidad de los gobernantes. Es otro síntoma más del fracaso de la ausencia de política aerocomercial de este gobierno. Si en vez de sentarse a dialogar con estos sindicatos, con estos trabajadores que están protestando acá, se fomenta y se incentiva a otros pobres trabajadores para que formen unas organizaciones sindicales que solamente van a firmar lo que el patrón les diga, la verdad estamos en problema, estamos en problema serio. No se está tratando a estos trabajadores con respeto y no se está tratando a esos trabajadores que no quieren formar un sindicato porque no tienen las herramientas, no saben cómo hacerlo. Lo están haciendo simplemente para conservar su puesto de trabajo, simplemente para complacer al patrón circunstancialmente. Pero ya les hemos dicho, ya hemos hablado con los trabajadores, les hemos dado la tranquilidad de que no tienen que dejarse llevar por esas pretensiones de los empresarios, a pesar de que parezca que el gobierno los favorece, porque al final va para hoy y hambre para mañana. Acá lo que necesitamos entre todos los trabajadores es formar sindicatos fuertes, reforzar los sindicatos que ya existen y sentarse a negociar de buena fe para sacar esto adelante. Este gobierno ha demostrado que es incapaz de hacerlo, esperemos que el gobierno que viene pueda hacerlo y pueda generar una política aerocomercial que incluya el diálogo con las asociaciones sindicales, que se preocupe por el pasajero y no por el negocio de mañana o pasada. Gracias.